Hace un par de días, la semana pasada, estuve hablando del tema de Snoop Dogg Que habría comentado en sus redes sociales de que dejaría de fumar Mucha gente se lo tomó en serio, había mucha gente que se lo creyó incluso Otros ya la veían venir, otros vieron como que estaba trolleando Como que simplemente esto era una nueva táctica o una nueva estrategia de marketing para su próximo producto Y resulta de que así era, o sea, él no dejara de fumar en sí, sino que se refería a otro humo Lo que pasa es que en inglés es como que dices, voy a dejar el humo Y es como que en inglés, voy a dejar de fumar, I'm gonna stop smoke I'm gonna stop smoking ¿Sabes? Y en español es, smoke es humo, ¿sabes? No es fumar en sí Pero sí, al final sacó un producto llamado Solo Stove O está siendo parte de este producto llamado Solo Stove Que parece que puedes tener fuego sin que haya humo Así es, él ahora está vendiendo esta... Es una Greybind, esto en español se llama... Ni nombre en español, tío Una beat, una parra, o sea, no tiene ni siquiera nombre en español Pero él ha dejado de fumar, no Pero a esto es a lo que él se refería, básicamente Ok, un anuncio, esperamos cinco segundos Ok, interesante Ok, él se refería más que nada a esto, no sé si es... Ajá, él se refería a esto Ok Pues aquí podemos verlo Y aquí está... Bueno, de hecho, creo que está en su Instagram Creo que está en su Instagram, de hecho Aquí está Aquí está A ver si me carga esto Ok Bro, esto fue un troleo grandísimo Esto fue un troleo grandísimo Ok, vamos a escuchar Eh... Se llama Solo Stove I'm done with smoke, I'm going smokeless Básicamente es esto He terminado con el humo Voy sin humo Con Solo Stove Y aquí ponen, estoy confundido Él dejó de fumar hierba O era simplemente Para este... O era algo para este anuncio O simplemente ambos Increíble Increíble Caímos Caímos Que déjenme le pongo aquí un segundo Les pongo aquí para que puedan escuchar Ajá Esto es lo que dice el viejo Snoop I have anuncio I'm giving up smoke I know what you're thinking Snoop Smoke is kind of your whole thing But I'm done with it Sí, o sea Era lo que yo comentaba La semana pasada O sea Fumar Era parte De la imagen de Snoop Dogg O sea Esto era parte de su branding Era parte de su marca personal Ok Volvamos ¿Dónde está? Ups Este sí O sea Es parte de su marca personal Y el hecho de que lo dejara De que lo dejara así Pues A ver Yo creo que uno se lo creyó Porque se habló de temas de familia De que Que si ahora es abuelo Y que si Que si fumaba 75 cigarros al día Casi 100 Que si yo O sea Anuncio I'm giving up smoke I know what you're thinking Snoop Smoke is kind of your whole thing But I'm done with it Done with the coughing And my clothes smelling all sticky I'm going smokeless Solo store fix fire They take out the smoke Clever ¿Cómo es posible que haya fuego sin humo? ¿Alguien sabe? Es que es increíble, ¿no? O sea ¿Cómo puede haber esta tecnología? Hay fuego Pero no hay humo ¿Esto es artificial? ¿Cómo es esto? Una buena troleada Una buena troleada La de Snoop Dogg ¿Sabes que sí? La de